Bueno pues, como acabamos Mario Kart, vamos a hacer una... Este video se va a llamar Mario Kart Batallas, el especial. El especial de que Mario Kart terminó. Bueno, terminó Mario Kart en 100. Y voy a jugar con Pupi. Ahora sí, aquí está Pupi 77, ¿qué sé yo? Moto. Moto. Anda, yo siempre elijo la moto. No, yo voy a escoger esto porque no es fácil. Y pues ahora voy a jugar en Rascacielos y Plaza Cúbica, que es mi favorita. Y pues empezamos en Rascacielos. Nintendo 64, Rascacielos. Ya lo sabremos. Dices que no sabes que es un Nintendo 64. Empieza el video. Vamos chicos. ¡Nos vemos chicos! Estaba pensando en querer poner música, pero no, mejor yo hablo. Sí, para el siguiente video. ¡Hulá! Y ahorita solo si Pupi quiere hacer un video, lo voy a hacer. Porque yo no sé si tenga muchas ganas ahorita. Yo solo lo voy a hacer. No, tú me haces irse lo que quieras hacer o no. Yo lo voy a hacer con él. Sí, lo dos lo vamos a hacer. Gracias. 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 Megabozer, Megabozer. ¡Suscría Bowser sí es cierto! ¡Chicos, muy violento! ¡Mes también mucho de lenguaje. Bowser y Bowser Jr. Y luegoigan. ¡Uh-me! ¡Hulá! ¡Muy violento Eachicol! la tontería de club bueno pues ya les dije como se llama esto que es el especio si chafa si chicos de un globo si chicos de un globo porque ya saben que es un globo no manches me acaban de lanzar una bomba en el puro y boby se cayó oye manchito no pupi no se jugar esto asi que no esperen nada de él de que el juega muy no esperen de que porque pupi esta jugando tan mal y eso porque asi es todos piensan que es muy pro pero es de los mas malos que he conocido en los juegos no si tengo dos globo chicos como lo saben si tienes uno digo pero de los azules y ochi veintidós entiendes ya no se que ya dijiste que tenias una ah de ochi veintidós go bueno chicos oito oito hay mil globos hay mil globos hay que lo hacen para agarrar esos azulitos que mensos ya los estan globos chicos estoy derrapando miren como derrapando no manches hay mil globos no se preocupe vamos a agarrarlo catorce a nueve monche hueco hueco pecho ay no 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 ay 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 hueco once vámonos catorce a once no 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 Wacha Wacha Chicos Wacha Wacha Y ahora vamos a jugar en plaza cómica Bueno pues para lo siguiente Vamos a jugar en plaza cómica Nunca sabrá lo que dice Y con este es el final Se los dice Plaza cómica Uy Uy Kei Kei Ya mentira Wats 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 Pero porque siempre voy tan lento Alguien de ustedes conoce a Dumpets Si Dumpets El si es K Dumpets Uy ¿Qué te voy a decir? ¡Muchas si sabrán! ¿Qué te digo? ¡Oh! ¡Soy gigante! ¡Algantes! ¡GamePage! ¡Yo soy gigante! ¡2.5! ¡¿Cómo que 2.5?! El único que va a golpear el GamePage ¿Qué onda? ¡Ey! ¡Pero qué! ¡El equipo no sirve! ¿Y tú Pupi sirves? ¿Eh? ¡No te puedes! ¡Un programa de televisión! ¡No te puedes! ¡Un programa de televisión! ¡No te puedes! ¡Cállate yo aquí! ¡Muchas preguntas! ¡Sí, sí! ¡Yo también! ¿Y qué? ¡Cinco hueve! ¿Qué empieza a golpear el juego? ¡Y a cero! ¡Pupi! ¡No sirve de nada! ¡Al menos tengo un plano de lava! ¡Uno! ¡Muchas! ¡Yo te quito! ¡No son de dos! ¡No me importa! ¡Sí! 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 ¡Muerte! ¡Oh sí! ¡Le dimos una super vuelta! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! 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 ¡Acabo de hacer algo! ¡Use! ¡No se toque! ¡Oh! ¿Qué onda Pupi? ¿Me viste ahí? ¿Me viste ahí? ¿Qué hacéis? ¿Estoy atrás de ti ir a voltear? ¡Oh! ¡What the way! ¡Ah! ¡Es que así! ¡No fue! ¿Dónde estoy? ¡Upi! ¡Mira cómo brinco! ¡Uh! 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 Se las que enseñar mi cara porque estoy... Bueno... Sí se las que enseñar pero como saben no les diré porque no le he enseñado No es que... ¿A quién les digo por... Por... Es que estoy muy guapo ¿A quién les digo por... por qué? Para... ¿Cuándo vas a enseñar tu cara? ¡No lo saben! ¡Eh! ¡Lo saben ellos! ¿Perdimos? ¡Adiós! Bueno pues hasta aquí está el video... ¡Que de empate! ¡Que de empate! ¡Luego seguiremos! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Adiós! ¡Disfruten este video! ¡Wii! ¡Vámonos a ver! ¡Es broma! ¡Adiós!